Billie Eilish le tira indirecta a Travis Scott tras detener concierto para ayudar a una fan en aprietos. Este sábado en la noche, Billie se encontraba presentándose en la ciudad de Atlanta ahora que acaba de arrancar su gira mundial Happier Than Ever. Y resulta que justo antes de comenzar a interpretar When The Party Is Over, Billie se percató que una fan cerca del escenario necesitaba ayuda. Al parecer la chica estaba siendo aplastada por la gente a su alrededor, lo que le causó problemas al respirar. Así que Billie rápidamente le pidió a su equipo que le llevaran un inhalador a la chica en cuestión mientras ella se encargaba de calmar a sus miles de ansiosos fans que se dieron cita al evento. Y fue en eso cuando Billie aprovechó para tirarle esta indirecta a Travis Scott. Como pueden ver las palabras de Billie fueron recibidas con gritos de apoyo y aplausos. Y es que cómo olvidar que Travis continuó con su festival musical Astroworld a principios del noviembre pasado aun cuando fue declarado un evento de víctimas masivas por las autoridades de Houston, Texas. Aquí lo curioso del caso es que Billie fue quien terminó por reemplazar a Travis como uno de los artistas principales en Coachella de este año. Cabe mencionar que antes de que Billie ayudara a esta fan, ella le había pedido a todos los que se encontraban cerca del escenario tomar un paso hacia atrás y así darse suficiente espacio entre ellos. Asimismo les pidió a todos que respiraran hondo e incluso hasta le recomendó sentarse un rato. Pero bueno chicos, ahora les llegó el turno a ustedes de comentar qué les parece cómo Billie está cuidando de sus fans en sus conciertos. Comenten debajo y den clic por acá para ver todos los detalles del nacimiento del bebé de Kylie Jenner.